Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, hoy os traigo el tercer capítulo de la serie Replica de Fall Guys, en este episodio daremos vida a este adorable personaje, desarrollaremos las mecánicas de movimiento y salto usando el character controller, usaremos el blend tree para darle vida con las animaciones importada de Mixamo, no olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para ver más videos como este, sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Gordio Studios. Bueno, como no podía faltar en este video, la primera parte del movimiento normal del personaje se me pasó a poner a grabar la pantalla. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Fácil! ¡Siempre! ¡Tonto! Os explico por encima lo que hay hecho. Lo primero que definimos son dos variables, una para guardar el valor del input horizontal y otra para guardar el valor del input vertical. Después, un character controller que usaremos para mover a nuestro personaje y lo inicializaremos en el Start. La velocidad de movimiento, un vector que se crea a partir del input introducido por el usuario. Un vector donde se almacenará el movimiento final del usuario después de aplicarle cálculos del input, gravedad, salto, etc. También necesitaremos una cámara y dos vectores para almacenar datos de la cámara de la posición derecha y frontal que se verá más adelante para que lo usamos. El movimiento básico del personaje se basa en obtener la información del input y averiguar la dirección de la cámara. Después, para que el personaje se mueva en relación a donde mira la cámara y que no se nos invierta los controles si cambiamos la dirección de la cámara, hacemos este cálculo. El cual nos dará como resultado un vector final de la dirección del personaje dependiendo de donde mira la cámara. Le agregamos la velocidad y le indicamos a nuestro personaje que mire donde nos ha indicado el input. Con lo que hemos hecho hasta ahora conseguimos algo como esto. Ya tenemos el movimiento básico. Vamos a agregarle un plano porque ahora vamos a agregarle gravedad. El problema del carácter control es que no le afecta a la física. Si queremos que el personaje caiga tenemos que agregarle nosotros el cálculo. ¡Gracias! 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 Y ya lo tendriamos. Ahora vamos a definir el salt. Y quedaría algo así. Ya tendriamos el movimiento básico del personaje. Ahora nos queda darle un poco de vidilla con el modelo y las animaciones. Lo primero es importar las animaciones a Unity. Después le creamos un animator controller a nuestra cápsula y en el apartado animator le creamos un blend tree. Editamos ese blend tree y le agregamos dos motion donde guardaremos en el primero la animación de cuando la velocidad es cero, la animación de idle y en el segundo cuando la velocidad es uno. En este caso la animación cuando está corriendo. El blend tree se encarga de interpolar las dos animaciones en los estados intermedios, creando unas transiciones suaves y dando un acabado bastante bueno. Importaremos la textura para que le dé un toque de color. Al probar me di cuenta de que la animación no se quedaba en bucle y separaba, pero era tan sencillo como ir al animation que habíamos importado y marcar loop time. Después me di cuenta de que cuando aumentamos la velocidad el personaje se movía directamente y en este caso el que está moviendo el personaje somos nosotros y no queremos que el animator sea el que mueva el personaje. Al final me di cuenta de que hay que desmarcar la opción de la animación. Y con eso ya estaba arreglado. Ya teníamos la animación lista, faltaba que funcionase cuando moviésemos nosotros al personaje, así que fui al script del personaje y le agregué una variable animator para poderle modificar la variable de velocidad de la propia animación. Y con el carácter control obtendríamos la velocidad del personaje y se la asignamos a la variable de animación. Después de unos ajustes de fuerza, salto, velocidad del personaje ya estaría todo listo. Si tenéis alguna duda con el carácter control no olvidéis ir a mi canal que os dejaremos lista de reproducción con tutoriales muy útiles, entre ellos el carácter control. Pues ya tendríamos el nivel, tendríamos el personaje y solo nos queda juntarlo todo, pero eso será en el próximo capítulo. Si te ha gustado suscríbete al canal para más videos como este o si te perdiste el capitulo anterior te lo dejo en pantalla. Nos vemos en el siguiente video, un saludo y hasta pronto.